Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo agregar Google Chrome o su navegador preferido o cualquier aplicación en la barra de tareas en Windows 10 y en Windows 11 también les voy a mostrar cómo lo pueden agregar en la ventana de inicio Bien, para agregar el navegador Google Chrome o cualquier navegador cualquier aplicación a la barra de tareas lo que tenemos que hacer es buscarla entonces nos vamos a inicio en Windows 10 y en Windows 11 igual y arriba vamos a buscar el navegador en esta ventana también les voy a mostrar cómo agregarlo por si solo quieren entrar aquí y dejar la barra de tareas limpia entonces vamos a buscar Google Chrome bueno, a mí ya me aparece acá si no les aparece, buscan Google y les va a aparecer, le dan clic derecho y anclar en la barra de tareas funciona igual con cualquier aplicación o con cualquier navegador ahora digamos que queremos también Google Chrome aquí para quitarlos todos de la barra de tareas y dejar la barra de tareas limpia entonces para desanclar o para quitar cualquier aplicación de la barra de tareas le van a dar clic derecho y desanclar de la barra de tareas digamos que el explorador tampoco lo quieren clic derecho, desanclar de la barra de tareas y estos dos no los voy a quitar porque son el grabador de pantalla así tendríamos la barra de tareas limpia y si vamos a inicio y queremos Google Chrome aquí o cualquier aplicación, igual la buscamos Google Chrome, le damos clic derecho y no le vamos a dar clic a anclar a la barra de tareas sino anclar al inicio con esto al entrar a inicio vamos a tener en este caso Google Chrome pero cualquier aplicación funciona igual ahora si la quieren arriba simplemente con clic sostenido lo pueden llevar donde ustedes quieran y lo mismo para quitar la clic derecho y desanclar en este caso a mi me gusta Google Chrome en la barra de tareas entonces anclar a la barra de tareas y lo voy a dejar también en la barra de inicio me gusta y lo mismo y